Música Ven te cuento una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Ven te cuento mundo tres Mis pasitos son descalzos y estrellas Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tiene razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres no bañamos Si tú quieres no solamos Pa' sacarnos, no mojar Si tu boca quiere besar Y tu cuerpo quiere besar En amos Si tú quieres en el tacón Y lo quieres por un pacote Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Suscríbete!